Luisito Comunique es sacado de un antro en Corea por viejo. En un video, Luisito Comunique acaba de decir Esto yo nunca lo había visto en ningún país, en ningún territorio y jamás me había encontrado con una situación así. Para algunos, Luisito ha sido discriminado. Para otros, simplemente las reglas son reglas. Eso sí, la mayoría está sorprendida por lo que ha ocurrido. Bueno, actualmente Luisito Comunique se encuentra en Corea del Sur y acaba de publicar un video donde cuente de que intentó entrar a un bar, un antro. Esto en Seúl, la capital del país. Pero que fue sacado de ahí por tener más de 29 años y ser turista. Luisito dijo lo siguiente y cita. Recientemente aprendí algo que no me gustó ni un poquito. Bajó mucho mis impresiones sobre este país. Y es que si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista, no puedes ir a discotecas. Luisito comentó que era sábado por la noche y quería conocer la vida nocturna. Sí, la vida loca de Seúl. Pero que desde el principio no le permitieron entrar a varios bares, a varios antros, por no ser local. Esto lo comprendió. Incluso ya lo sabía. Y es que en varios países no te permiten ir a antros o a discotecas si no eres del lugar. Pero lo que lo conmocionó y realmente lo que lo sorprendió es cuando en otros clubes incluso lo sacaron, pero por su edad. Y es que él tiene 31 años. Y supuestamente, con más de 30 años, no puedes ir a las discotecas. Él dijo que se sentía viejo. Luisito comentó lo siguiente. Hay un límite de edad. Las personas con más de 30 años de edad no pueden ir a las discotecas. Es algo que me asuste. Realmente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? ¿Cumples 30 y vete a tener hijos? ¿Vete a cuidar a tus nietos? ¿Ya no salgas más? ¿Ya no puedes? La sexta, él comentó que no sería vivir a Corea del Sur por tres razones. Primero, porque la sociedad lo rechaza por su nacionalidad. Después, también lo rechazan por su apariencia, la cual él considera que es un poco desordenada. Y por último, por su edad, ya que es viejo. Ahora bien, él dice que empezó a investigar sobre este tema. Tanto buscando en internet, tanto platicando con algunos amigos. Y llegó a dos conclusiones. La primera, que si un mayor de 30 años quiere ir a una discoteca, lo pueden considerar como pervertido. Y la segunda, que las discotecas coreanas ocupan muchos pretextos para no dejar entrar a las personas, las cuales consideran que no tienen una apariencia correcta. Ahora yo te pregunto tú qué piensas. ¿Qué opinas que una persona de más de 30 años quiera salir a divertirse por la noche o quiera ir a una discoteca? Además, ¿qué opinas de la apariencia de Luisito? Y tal cual. En lo personal, la reflexión que hizo se me hizo muy interesante. No permitir el paso a personas por ser mayores de 30 años parece un mensaje claro. Ya estás viejo. Ya por último, hay que dejar un punto claro. El tema de la edad ha cambiado con el paso del tiempo. Y es que en el pasado, se consideraba joven a una persona de 40, 50, incluso 60 años. Para prueba de ello, ve las películas de los 40 y 50, donde los galanes eran personas con canas, arrugas. Y es que tenían entre 40 y 60 años. Y se consideraban galanes porque ya tenían estabilidad económica, ya eran maduros y se comportaban como hombres y no como niños. Eso sí, en el caso de las mujeres, la edad era diferente. Las estrellas tenían entre 20 a 40 años. Pero eso también tenía que ver porque las mujeres maduran mucho más rápido. Ahora bien, con el paso del tiempo, la población más grande fue la población 20 añera. Es por eso que ahora se considera la juventud entre los 20 y 30 años. Pero aquí hay un punto claro. Si un ser humano vive entre 70 y 80 años, estamos diciendo que los primeros 20 años de vida va a ser un niño y adolescente. Y en sus siguientes 10 años, va a ser un joven. ¿Y ahí qué? De los 31, hasta que se muera ya va a ser un viejo anciano. Todo es cuestión de percepción y de moda. Lo que es una realidad es que no te deben de vender la idea de que por tu edad puedes hacer o no ciertas cosas. Tú haz lo que quieres. Bueno, menos en Corea del Sur. Porque si ahí tienes más de 30 años, ya te consideran viejo y no te dejan entrar a los antros y a las discoteques. O dime, ¿tú qué piensas? ¿Tú a qué edad crees que uno es joven? Yo les voy a ser honesto. Yo he conocido personas de más de 60 años que siguen siendo jóvenes. Y es que la juventud es más una actitud que realmente una edad. ¿O tú qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.